Cholombianos, el día ha llegado Les voy a mostrar como va mi colección Hasta el día de hoy, 16 de noviembre 2018 ¡Ay, papaya de Celaya! La verdad yo no pensaba esperar hasta finales de año para grabar este video Pero en diciembre voy a estar algo ocupado Y pues decidí grabárselos un mes antes Porque, ¡oh Dios! Estoy emocionado Vayan a ver mi vida anterior donde les limpio la colección Bueno, no se las limpio a ustedes Pero limpio la colección Escucharon ese pedo Está muy mamalón, la verdad dura 11 minutos Pero siento que está bueno, está bueno ese video, está mamalón Este creo que también va a durar mucho Esos perros ¡Ay, perros! Disculpen por todos los gritos, pero estoy emocionado Así que a finales del año, si es que tengo tiempo Voy a hacer un video sobre los mejores productos que salieron este 2018 Y los peores productos Bueno, no los peores, sino los más sencillos O no sé ¡Ay, güey! Vamos a empezar del lado izquierdo Al entrar al cuarto podemos ver Estas cubetas aquí abajo Vamos a ver estas Que estas son tamaño Jumbo En el escuadrón suicida Solo tengo una Las otras son normales Pero, bueno, son tamaño Jumbo Pero un diseño sencillo, por así decirlo Ahí está Seguimos con esta de los 20 años Bueno, estas de 20 años Y esta tiene logos de todas las películas Bueno, de varias películas mamalonas Todo ese pedo Está chido ¡Está mamalón! Este también Se me hace muy, muy chingón A ver Ahí está El año en el que salieron respectivas películas Oh, esa de Batman Está chingón este pedo 2012 Avengers Ahí está Está mamalón 2014 Fue cuando cumplieron 20 años Si no me equivoco A parecer sí Y llena en el 95 Cuando llena sí, morros Cuando llena sí, tío Joder Joder, ostia, tío Os van a flipar los caminantes Ahí tenemos varias de Snoopy Que están chidas Son de cartón Pero decidí guardarlas Porque están mamalonas Estas dos son iguales, creo Nada más es como el otro lado Por así decirlo Tenemos uno de Los Destroyer Wow Me acuerdo cuando estaban de moda Uno de plantas contra zombies Son de cartón todos esos Pero están mamalones A mí me gustaron Y seguimos con Un poco de las infantiles Está esa de Angry Birds La vida secreta de sus mascotas Los Pitufos Jóvenes titanes Ahí están esos dos Aquí tengo una Que es de Mickey Mouse Y una de Marvel Studios Cuando cumplieron 10 años Una de Han Solo Que está a la venta Por si les interesa Mi colección de Batman Y todos estos vasos Que están aquí abajo Son los que tengo a la venta Los estoy publicando En varias páginas de Facebook Por si les interesa Y ahí está Vamos con este lado Tenemos uno de Warcraft El primero que me comente La historia de este vaso Del por qué está así Le voy a mandar saludos O sea, no sé Tiene figuritas de Nito De la Liga de la Justicia Allá adentro Porque tengo la colección ahí Y la tengo aquí encerrados No sé por qué Pero comenten A ver si saben La historia de este vaso El por qué está roto Tenemos dos de Pepsi Mamalones Uno de los Power Rangers Dos de Alicia A través del espejo Uno de Ice Esos son como de un casino Esos dos Estos cuatro de Ted 2 Están mamalones Me gusta más este Uno de 3X Y no No son esos de donde sale El plan de Brazers No, sean cochinos Esos son los hombres de negro 3 Terminator Genesis Que se me hace muy chingo En el soundtrack de esa película La canina es el cazador Robocop El Hobbit Un viaje inesperado Ah no, esa es la batalla De los cinco ejércitos Estos dos son de un viaje inesperado Tenemos uno de San Marcos No sé qué pedo Estos son como tipo alcancías Están mamalonas No son de Delecina obviamente Pero ahí están Y aquí tenemos uno de Talcel Jack el caza gigantes El libro de la selva Dragon Ball La batalla de los dioses Dos de Jurassic World El reino caído Este está en Botana Vean, es como un shot gigante Bueno, para los que toman alcohol Acá hay shot, shot, shot Están mamalón Estos los de Han Solo Bueno, todo esto es de Star Wars Como pueden ver Empezamos con dos de Han Solo Ese es de Star Wars El despertar de la fuerza También despertar de la fuerza Este no es de cine Pero está chido Rob One Están mamalón ese vasillo Estos me los regaló Una persona especial Si llegara a ver este video Que no lo creo Le mando un saludo Están mamalones No los he abierto Porque me gusta como se ven ahí Ya cuando iba solo Yo creo que sí los veo Saber Entonces se pedo Tenemos uno de Han Solo Uno de Star Wars El despertar de la fuerza Star Wars El despertar de la fuerza El despertar de la fuerza Y salió un chingo Este de Rob One Con figurita Los únicos termos que tengo Me los han mandado Mis amigos de Pink Solution Ahí tenemos uno de la locura Donde te sirven papas Papas adobadas Todo eso Uno de los más recientes De Bohemian Rhapsody Está uno de Transformers La Venganza de los Caídos Resident Evil El capítulo final Aquí está la colección De los juegos del hambre Aquí está el de la primera película El de En Llamas Este creo que también es En Llamas La primera película Sin Sajo parte 2 Y Sin Sajo parte 2 No tuve la parte 1 Tenemos uno de la Coca Parece que es navideño No sé Coca Pepsi Pepsi Coca Coca Pepsi 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 Este es de Corona No tomen morros Son menos edad Hay de Cazadores de Sombras Ciudad de Huesos Estos dos mamalones Este de Cinemex Este creo que es de los más antiguos Vean nada más Como en el 2007 2008 Qué pedo El de eso Que brilla en la oscuridad Por si no sabían Tengo un video al respecto Búsquenlo en el canal Esas palabras brillan Está mamalón Bueno vamos a ver Si brilla Primero tienen que ponerlo así Que le de la luz mucho tiempo Como lo estoy diciendo yo ahorita Y vamos a apagar la luz A ver si funciona No No se ve Pero esa es la idea Pues vayan a checar mi canal Ahí les cuento bien qué pedo Gia Joy Contraataque Piratas del Caribe Esta es de la última que salió Recientemente Crepúsculo Amanecer Esta salió el día de mi cumpleaños Hace como 5 años creo Es la parte 1 Salió el día de mi cumpleaños Y fui a verla con Chuy Y me quedo dormida No es lo que yo esperaba Príncipe de Persia 300 Es la de Ah la segunda parte No recuerdo como se llama Uno de los M&M Ahí tengo una colección Vean Ah no son solo esos 4 Ahí tengo estos de los Minions Minions Mi Viano favorito 3 Los Increíbles 2 Todos estos de Disney Vamos a ver Bueno las animaciones Los Increíbles 2 Buscando a Dory Zootopia Cars 3 Cars 3 Toy Story 3 Raffle Demoledor De hecho ya para tener de la segunda película Moana Intensamente Un Gran Dinosaurio Y Frankie Ahí están los de La Vía Secreta Tus Mascotas Están chidos porque están transparentes Y eso le da un chingo de plus Mamalón De la Era de Hielo 4 creo No recuerdo si es la 4 o la 5 Malarrasca 3 Alvin Las Ardillas Estos son chiquitos Vean comparados con mi mano Estos de Coco Están mamalones Snoopy Charly Brown Plantas contra Zombies Scooby Doo Stroller Principito Piratas Esos de los huevos Este está bien chiquito Vean Y está bien viejito Es como el que me da un vaso mini Bien mamalón Aquí está otro de 20 años de Cinemets Y el otro de 20 años Y hasta ahí arriba Podemos ver Powerade Ahí va a dar recipientes mamalones A los M&M's Batman contra Superman Esos de Gran Festival Es un hotel muy mamalón Don Gato Don Gato Don Gato Kung Fu Panda Kung Fu Panda Contra Nato Dragón La 1 y la 2 Los Pitufos Ahí está De Río 2 Angry Birds El Angry Birds tiene un popote mamalón Vayan a buscar el video en mi canal Y 3D La vida escrita a tus mascotas Ahora seguimos con lo de superhéroes ¡Ay! Popoya de Zelaya Aquí abajo tenemos Spider-Man 3 Bueno Spider-Man 2 3 Sopranita Embragaña Y el Sopranita Embragaña 2 No conseguí nada de Spider-Man Homecoming Tenemos uno de los Vengadores Estos son de Guardianes de la Galaxia 2 Y tenemos uno de Spider-Man Las figuritas mamalonas Vean nada más Estas figuritas valen oro Tenemos este Melodión Mandaron los de Pink Solution Saludos Y gracias Está mamalon Tenemos unos de Thor Del 7-Eleven Todo el mundo oscuro Doctor Strange Tenemos de los Vengadores de Adolfo Y Civil War Nada más Esta figurita del Winter Soldier Está mamalona Ahí están los vasos Y arriba tenemos de Civil War Iron Man Creo que es la 2 Iron Man 2 Iron Man 3 Que básicamente Este y este El mismo diseño Por así decirlo Es el Winter Soldier Está mamalón Y el primer vaso De toda la colección Es este Para los que no sabían Bueno fueron estos dos Pero Este está mamalón Allí arriba tenemos Los del Escuadrón Suicida Los Jumbo Están mamalones Eso me encanta Son tamaño Jumbo Les cabe más Puesto que están más caros Aquí tenemos Varias figuritas De nada más Figuritas mamalonas Unos Funky Punky No sé si los tienen Están Legolas De Lego Están mamalones Aquí los primeros De los Vengadores Oh Estos se me hacían hermosos Todavía están hermosos La verdad Hace 6 años La era de Ultrón Ahí está Podemos ver las figurillas El Ultrón Con su parado De Michael Jackson Aquí me faltó Thor Su vaso Y la figurita Qué triste ¿Dónde estás Thor? ¿Dónde estás perro? Tenemos los de Infinity War Vean nada más Esas figuritas Aunque están cabezonas Se me hicieron mamalonas Me refiero a estas Es una pura cabeza El Hulk Aunque esta es la figurita Más grande yo creo Ahí está el Groot Spider-Man Esta está mamalona Debe estar chido Con las patas O no sé cómo decirle El Thanos En el cine donde yo voy Muchos de ustedes me han visto ahí Todavía siguen vendiendo Esa figurita Está mamalona Voy a ver si compro otra Bueno Creo que todavía hay Aquí tenemos Los de Thor Ragnarok Vean nada más Es árbol navideño Thor Creo que es la única figurita De Thor que tengo De Cinemates Pues sobre un cine Esta me la encontré Tirada No sé si saben Esa historia Y hay otros dos De Hulk De Hulk tengo tres figuritas Creo que Hulk Iron Man El Capitán América Son los que tienen Más figuritas Allá arriba la Liga de la Justicia Ay papá Las figuritas de Nito Son estas de abajo Conseguí las seis figuritas Y los termos Ay papá Muchos no les gustaron Que fueran así Como la mitad del cuerpo Pero a mí sí Se me hicieron chidas Ahí está el Flash Siempre uso el de Batman Para tomar algo A este refresco No sé Allá arriba los de Batman Contra Superman Esas figuritas mamalonas Que me encantaron La neta Están muy muy bien hechas Esos diseños güey Con el logo ahí Ay Y uno del hombre de acero Que me los dio el Gus Saludos Gus Si es que ves esto Los de Batman Caballero de la noche asciende Los cinco Y el de Iron Man Que mi mamá lo metió en microondas Aquí estos no deberían de ir ahí Pero ya no había espacio Son de Sintzajo El final Tavispón verde De Teen Titans Go La película Aquí uno de Capitán América Chiquito Ant-Man El hombre hormiga De la primera película Y la segunda Una coheta libre a la selva La cabeza de Deadpool Para tomar agua Un vaso Bien Y el de Deadpool 2 Venom Del Transylvania 3 Ah no Es la 1 Aquí los vasos metálicos Güey De Wolverine A lo ves No tío X-Men Apocalypse Este se me hace mamalón Güey Vean Me encanta Este güey Porque salen todos Esos cilindros De Cuatro Fantásticos Tenemos de Logan Cuatro Fantásticos X-Men Desde el futuro pasado Vean Oh no Me voy a convertir en el pelón De Brazzers Y los Cuatro Fantásticos Y Silver Surfer Se acabaron los vasos Ahora vamos con las cubetas Vamos a mostrarles primero esto Y al final lo más bueno Tenemos uno de Narnia La travesía del viajero del Alba Rápido Por eso se encontró Que la parte de abajo De esta cubeta Esta mamalona Vean Esa película fue la que más me gustaron De la saga La Era de Hielo 4 Los Wiwichos Pitufos Tortugas Ninja Río 2 El Principito Hotel Transilvania 3 Ah no De la 2 Cómo entrenarán Tu dragón 2 Y Zinc Esos de hasta allá arriba No sé si alguno de ustedes tienen Esa mamalona Esas tazas Yo tengo un chingo Franky Wing Gran Dinosaurio Iba a decir un Gran Dinosaurio 2 Pero que feo Ahí tenemos Una de Bob Esponja Bueno es Patricio Para la película Bob Esponja Buscando a Dory Pizzar Toy Story 3 Zootopia Los Increíbles 2 Están me la mandaron Los de Pink Solution Saludos Metallica Con tapadera Monsters University Tengo esas dos Las cuales compré en el Tianguis La Era de Hielo Los Minions La Mujer Maravilla El Hombre de Acero Este es del Hombre de Acero Batman contra Superman Batman contra Superman Caballo de la Noche Asciende El Caballo de la Noche Asciende Alicia a través del Espejo Me la mandaron Los de Pink Solution También con tapadera Saludos Black Panther Capitán América El Soludo del Invierno Todo el Mundo Oscuro Los del Hombre de Hormiga Y Deadpool La primera entrega De esas dos películas El Martillo de Hulk Mamalón Esos son como los productos Ya especiales Los que van a ver a continuación La cabeza de Black Panther Ay papá Esos son los que van a ver a continuación Esos son los que van a ver a continuación Y Iron Man Me la mandaron los de Pink Solution Saludos Las cabezas de Iron Man Y el Guantelete Es de los más preciados que tengo ese guantelete El puño de Hulk Baby Groot Esos cabezas de Deadpool De hecho de Black Panther me faltó la cabeza de Sinépolis Venom Spider-Man Mamalones Es la más reciente así como producto mamalón El Batimobin Carre los increíbles Jack Jack Que mucha gente estuvo peleando por ese bebé Y lo revendían bien caro Mamalón Para desayunar cereal perros Tenemos la cabeza para nachos De Jurassic World Dos huevos Para palomitas y para nieve Un termo de Kung Fu Panda Tres creo Y de Hotel Transylvania 2 Esos dos No conseguí nada de la tres El recipiente para hot dogs de la momia Que me lo dio Teto Saludos Teto El cofre para palomitas de piratas del Caribe Para palomitas de Botstrol La NFL Esta se me hizo bien mamalón Creo que es de mis favoritos Creo que es de los primeros que salieron así Primeros productos como en forma de algo Por así decirlo Y aquí está lo de Star Wars De nada más Tengo un chingo de cosas de Star Wars Y no me gusta tanto esa saga Es como el que pedo Bueno esos son cubetas normales Pero ahí está Aquí tengo otras cubetas Que ya no cabían ahí Mi vino favorito 3 Aquí está Creo que ese mi vino favorito 3 Anos de los Minions Transformers De Kong Y mi vino favorito Oh cierto Aquí tengo una de las ardillas 3 Don Gato Don Gato Y dos de los Huevos Y abajo tengo The Gears Bueno no son cubetas Pero son mamalones Así que creo que eso ha sido todo Por este video Ya saben Dejen su like Compartan Suscríbanse Voy a hacer un video al respecto Sobre lo que estoy vendiendo Colección Mamalona Ay wey Ustedes calcúlenle Cuántos vasos son Voy a hacer un video al respecto Sobre cuántos vasos de cine son Y cubetas Ay wey Me cansé de hablar tanto A ver todo este video Vale un chingo de reproducciones Y un chingo de likes 300 likes Y no sé No más Para agradecimiento Porque dura un chingo este video Pero vale la pena Comenten Que les pareció mi colección Ya se viene Colección 004 Estén atentos Y nos veremos Hasta la próxima De todos estos Comenten Cuál fue el que más les gustó A mí en lo personal Mi producto favorito De todo esto Viene siendo El termo de Batman Por gustos personales Aunque también Este el guantelete No lo sé Ustedes comenten Nos veremos Hasta la próxima Morros Chao